Viene servicio, Chivas quiere empatar, qué bien, trabajó atrás Bermúdez, la pulga, Guadalajara viene con todo, ahí el tiro, gol, de los Chivas, Ponce, 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 Ponce de Sacramento, creo que alguien la desvía en el camino, me queda la impresión que hay un desvío, el gol, lo platicamos, todos, arráncate en eso. Totalmente de acuerdo en la sensación de que hubo una desviada, porque el portero ya va recostando hacia su lado izquierdo y el balón entra por el lado derecho, en un rebote le queda de volea a Ponce, ya lo habías comentado, la característica que tiene, ahí le pega con el talón, y le desvía con mala fortuna al Atlante, con buena fortuna de Chivas, lo importante es que intenta Ponce, intenta poseer.